Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de trabajo en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER ante la alerta roja por la intensa actividad sísmica que atraviesa Nicaragua, arribaron la noche de este domingo tres especialistas en sismología y volcanología de la hermana República de Cuba. Nuestra misión principal es formar un equipo multidisciplinario, con el colega de INETER para tratar de hacer un análisis más profundo del fenómeno que está pasando ahora acá en Nicaragua y con el objetivo principalmente, por supuesto, de fortalecer las medidas preventivas que ya sé que se están tomando, pero bueno, un mejor conocimiento del fenómeno va a ayudar principalmente a reducir, a minimizar los posibles daños que puedan ocasionarse y salvaguardar las vidas humanas. La delegación de especialistas vino conformada por el director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, compañero Vladimir Moreno, el investigador titular de este mismo centro, compañero José Leonardo Álvarez Gómez, y el investigador auxiliar Fernando González Matos. Inventaciones geofísicas principalmente para catarizar las fallas que están activas en estos momentos, con vista a fortalecer las medidas de prevención que ya se están tomando desde mucho antes, pero bueno, va a ayudar un poco, los resultados que se puedan obtener a partir de la comprensión del fenómeno que está pasando, bueno, van a ayudar a tomar medidas preventivas. Los especialistas fueron recibidos a las 8 de la noche en el capitalino Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, por el vicecanciller de la República para la Cooperación Externa, compañero Valdranjensky, y el embajador de la Hermana República de Cuba en Nicaragua, compañero Eduardo Martínez Borbonet. ¡Gracias!